Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el pastor Juan Carlos Jarriga. Él no esperaba esa respuesta, él tal vez esperaba un gracia hombre de Dios por orar y ayunar por esta nación. Pero en cambio a eso recibe una amenaza, mañana te quito la vida. Y él huyó para no perder su vida. Y ahí tenemos a un gran profeta de Dios deseando morirse. ¿Cuánto alaban a Dios? La oración que hizo fue muy corta. Digo, quítame la vida, quítame, no quiero seguir viviendo. Y a través de esta expresión de Elías, nos damos cuenta que no estamos solos cuando nos deprimimos. O que no somos los únicos que pasaremos por momento de soledad, por momento de tristeza, por momento donde simplemente no queremos seguir. Donde nos vamos a sentir que no queremos y no podemos. Y nos sentimos solo pensando que Dios ha terminado y ha acabado con nosotros. Ahora me asombra lo siguiente. Que después de esa corta oración de unos minutos, Elías se pone a dormir. Pensando que no va a despertar más. Deseando a ver si se muere mientras duerme. Pero para sorpresa de Elías, he despertado por el ángel de Jehová. Y le dice, despierta, come y bebe. Y me atrae lo siguiente. Elías no se puso a interceder para que se le vaya la depresión. Todos deberíamos hacer algo así. Elías no se puso a hacer que respirituar y a decir, espíritu de soledad, de depresión, de desánimo, vete de mi vida. Fuera espíritu, fuera influencia, fuera demonio. No, él simplemente se durmió. Estaba tan cansado de la situación que lo único que hizo fue dormir. El desánimo, alabado sea Dios, muchas veces te llevará a no apreciar la visitación sobrenatural de Dios. Porque cuando Elías estaba durmiendo, deseando morirse, el ángel lo tocó y le dijo, despierta. Y mirando la agua y mirando la torta y mirando el agua, el ángel le dijo, ahora come. No solo le trajo comida, no solo lo despertó, sino que lo animó a comer. Le dijo, come profeta, para que no te desnutra, para que no te muera de falta de comida. Y lo animó, como si fuera un niño que una mamá lo está diciendo, come. Sigo paro. Pero es impresionante que a pesar de ver el brillo, la gloria, los ángeles habitan en la presencia del Eterno. Y cuando un ángel desciende de los cielos, viene impasmado con esa gloria, con esa luz, con esa atmósfera, con esa presencia. Así que Elías tuvo que haber visto esa luz, esa diferencia, ese rostro del ángel, esa gloria sobrenatural. Sin embargo, a pesar de ser el ángel de Jehová, Elías vuelve y se duerme. Porque la depresión, la soledad, el sentirse que estamos solos o el desánimo, puede impedirnos apreciar lo sobrenatural. Y a veces Dios nos visita y estamos tan desanimados y tan depresivos, que no percibimos la visitación sobrenatural de Dios. Dios está aprovechando y no vemos la provisión, porque estamos tan enfocados en nuestro dolor, en lo que han dicho, en lo que no han hecho, en la persecución, en lo que nos rechazan, en lo que no nos quieren. Que pensamos que ya Dios nos está obrando. Elías no se estaba dando cuenta que él no estaba solo. Que aunque estaba bajo amenaza, el ángel de Jehová estaba allí. Y me atrae la atención que no dice un ángel, el de Jehová. Y en el salmo, Elías sabía que ese salmo, ese salmo que dijo David, dice, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él lo defiende. Hoy yo quiero despertarlo a todos los que se sienten que no pueden más, que están desanimados, que se sienten solitarios. Quiero decirle que el hecho de que manejara hasta aquí, el hecho de que llegara a esta iglesia, es un indicativo de que Dios te está visitando. De que no estás sola, de que no estás solo. Alabado sea Dios, las circunstancias te van a mentir. Te van a decir que Dios se fue de tu vida. Pero hoy te llega el mensaje del Espíritu de Dios para decirte, yo estoy aquí. Aférrate a la instrucción. No la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.